pero para los que no lo han visto yo voy a poner una gran porción del mismo lo voy a poner en estos precisos momentos para que usted lo escuche vamos a ver lo que él dijo en ese vídeo gracias por estar aquí si no estás suscrito a este canal suscríbete y dale un bocacito arriba si me ayudas a continuar revisando este proyecto me encuentras en todas las redes sociales como juzga usted latino USA pero cortito juzga usted latino se me puede encontrar en todas las redes sociales así que vamos a las noticias de hoy ese no es vamos al vídeo que corresponde bueno ese no es el vídeo el vídeo es uno que vamos a presentar a usar ahora esa es la segunda parte de vamos a ver ahora el vídeo ahora espero que salgan vamos a verlo cuando algunos periodistas le preguntaron al señor al licenciado pero que me si escuchen bien escuchen bien te conozco bacalao aunque vengas vamos a ver vamos a ver ahora el vídeo ahora espero que salga vamos a verlo dos gérmenos no te vas tres gérmenos no te vas cuatro gérmenos no te vas cinco gérmenos no te vas cinco gérmenos ah abuela no que poca tienen eh no no que hiciste no 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 y no no ¡Suscríbete al canal!